Aleluya Señor te alabamos, te glorificamos en este lugar Señor Que Tú eres digno de ser alabado Aleluya Quiero cumplir Tu llamado en mí, digo sí Dios, sí Dios Quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, sí Dios Quiero cumplir Tu llamado en mí, digo sí Dios, sí Dios Quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, sí Cielos abiertos veo sobre mí, oigo la voz de mi Cristo decir A lo profundo te invito a venir, esa es Tu hora Alí vanos Dios, alí vanos Dios, alí vanos Dios Alí vanos Dios, alí vanos Dios, yo quiero más de Ti Señor Alí vanos Dios, alí vanos Dios, quiero cumplir Tu llamado en mí, digo sí Dios, sí Dios Quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, sí Dios Quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, sí Dios, sí Dios Quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, sí Dios, sí Quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, sí Dios, sí Dios Avívanos Señor Queremos más en tu presencia Avívanos Oh Señor Avívanos esta noche Queremos estar ardientes Del Espíritu Santo Avivamiento Avivamiento llegó No recibimos Avivamiento es aquí No descontamos Ante todos juntos Avivamiento llegó No recibimos En el nombre de Jesús Avivamiento es aquí No descontamos Avivamiento llegó Avivamiento llegó No decidimos Avivamiento Avivamiento es aquí No desacamos No desacamos No desacamos No desacamos No desacamos No desacamos No desatamos Amén Sacamos avivamiento El nombre del Señor Jesucristo Sobre todas nuestras iglesias Amén 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 El avivamiento empieza con usted Amén 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 Yo quiero más de ti Amén 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 ¡Gracias por ver el video!